Pedí un botellero Equipamientos Nord y hoy me ha llegado. Este es el botellero. Ya le he comprado más cosas. Toda esta fila que hay aquí de cafeteros y muebles que se ponen al lado del cafetero también son de él. Y sí, estoy contenta, seguiré comprando. Cafetero bastante limpio, bastante bien, le da un repasito, pero para mí divino. Y ya de paso, una cosa que no tenía prevista comprar, pero venía en el camión y al final lo he comprado. Y es esto. ¿Veis? Las sillas, fíjate, y están sin usar. O sea que, no, estupendo.